El mundo no quiere esos dólares. Un economista vaticina a un game over para la moneda de Estados Unidos. El reconocido corredor de bolsa Peter Schiff analizó la creciente debilidad de la moneda estadounidense, que registró un índice por debajo de 90 hace unos días por primera vez desde 2018, lo que le hace calcular que se avecina a una gran caída para esta moneda en 2021. Y no va a terminar en 2021. Este será otro periodo de bajada de varios años para el dólar. Entonces, tenemos un largo camino por recorrer para llegar allí. Tenemos unos 20 puntos. Pero luego hay una caída aún mayor en un territorio inexplorado una vez que llegamos a 70 puntos, explicó a tiempo de pronosticar que se llegará al mínimo histórico en el índice del dólar registrado en 2008 con 71,58 puntos. En su podcast, Schiff también observó la debilidad del mercado laboral que ejerce cada vez más presión sobre el Congreso y la Reserva Federal. Lo que hacen es crear más inflación porque de alguna manera piensan que hay una compensación, y si tenemos más inflación, tendremos menos desempleo. En realidad, vamos a tener más desempleo debido al aumento de la inflación, e incluso las personas que tienen empleo van a sufrir por el aumento del costo de vida, señaló. Agregó que la debilidad que registra el dólar es una señal de advertencia de que el juego está llegando a su fin para el sistema de la Reserva Federal y toda la impresión de dinero y la flexibilización cuantitativa que se realiza. Además, advirtió de que el balance del regulador pueda aplastar 10 billones de dólares para fines de 2021. La única razón por la que el sistema de la Reserva Federal ha podido salirse con la suya con todos los estímulos y los rescates es porque el mundo lo ha hecho posible comprando todos esos dólares. Pero ahora que el mundo no quiere esos dólares y, de hecho, está empezando a salir de esos dólares, todo este proceso se va a deshacer, concluyó Schiff. Se viene un año del desplome del dólar. No cuenten con la Fed. Max y Stach y nos recuerdan cómo durante años los medios de comunicación dominantes les han estado diciendo que confíen en los bancos centrales mientras que Iser Report les decía que comprasen bitcoines. Ahora, los mayores gestores de activos de Estados Unidos se pasan en masa al bitcoin. Asimismo, Max entrevista a AmericanOdl sobre esta estampida institucional a la popular criptodivisa y hacen sus predicciones para el 2021. Este análisis se enfoca en la reciente subida del bitcoin, que ya supera los 20 mil dólares por unidad. Los presentadores recuerdan que Iser Report fue el primer programa televisivo que recomendó a su audiencia comprar bitcoines en 2011. Según sus cálculos, más de 100 mil personas se han hecho millonarias gracias a la criptodivisa en los países donde se emite RT. En cambio, en Estados Unidos la cosa ha sido bien distinta, porque los estadounidenses continúan cegados por su amor por el keynesianismo, la deuda y la reserva federal, afirma Max, quien recuerda que el premio Nobel de Economía Paul Krugman decía del auge de Internet en los años 1990 que iba a ser una moda pasajera, como el fax, y ahora se opone de la misma manera a las previsiones sobre el crecimiento del bitcoin. El 2021 va a ser un año de auge para el bitcoin, los mercados emergentes y sus divisas, afirma el conductor del programa, quien también prevé un año de desplome para el dólar. Max ve un presagio de ello en el comportamiento del presidente de MicroStrategy, Michael Saylor, quien ha preferido invertir en bitcoin en vez de lanzarse al rescate de la Reserva Federal, como hace Warren Buffett por medio de la recompra de sus propias acciones, lo cual es una apuesta perdedora. Inclusión financiera versus grifo del dinero. American All, comenta que parte del viejo movimiento Cuba Wall Street, del que formó parte, se transformó en los últimos años en un movimiento bitcoin, al apostar por la criptodivisa como una nueva herramienta contra las enfermedades sociales. En su opinión, el dinero fiat no es más que el dogma que nos rodea y nos invade, y a muchos todavía les cuesta quitarse la venda de los ojos para darse cuenta. A su vez, el bitcoin representa una forma definitiva de inclusión financiera, aunque diferente al Ethereum y otras criptodivisas, que Odell considera absurdas. Asimismo, los interlocutores comentan la costumbre de posicionarse lo más cerca posible del grifo del dinero. Muchas personas, según el invitado, no hacen cálculos económicos, sino que prefieren reproducir las prácticas habituales y confiar en la Reserva Federal como la institución más próxima a ese grifo, pese a que el dinero blando crea mentes también blandas. Las preocupaciones de quienes recurren al bitcoin como un medio de inversión y de pago no sólo están relacionadas con el tipo de cambio de la criptodivisa, sino también con la posibilidad de que Wall Street y los grandes bancos la coopten a sus valores como cooptaron a su tiempo el oro, ya que esto abriría el camino a manipulaciones por parte de ellos y las autoridades. No obstante, la centralización en el caso del bitcoin no es posible, porque se puede realizar una bifurcación dura o una bifurcación blanda, de forma que la comunidad no tenga por qué reconocer esa cooptación, concluye Odoi. Ejército en alerta por eventual ley marcial de Trump. Los oficiales de alto rango de Estados Unidos han discutido qué harían si el presidente saliente Donald Trump declarara la ley marcial, revela un medio local. El diario estadounidense Newsweek, en una publicación en exclusiva el jueves, citando a funcionarios que hablaron en condición de anonimato, subrayó que no se descarta la posibilidad de que Trump declare la ley marcial, lo que implicaría que todo el país queda bajo control de las Fuerzas Armadas, en los últimos días de su estancia en la Casa Blanca, por lo que el ejército estadounidense se prepara para enfrentar tal escenario. Conforme a la fuente, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, el Pentágono, está en alerta roja ante la posibilidad de que el mandatario declare la ley marcial, como una medida para seguir gobernando, luego de perder las elecciones presidenciales de 2020 frente al demócrata Joe Biden. He estado asociado con el ejército durante más de cuarenta años y nunca he visto la controversia de ahora, la necesidad de tales discusiones, dijo al periódico norteamericano, un oficial que trabaja como contratista para el Pentágono. A su vez, un excomandante del Comando Norte, Nordcom, por sus siglas en inglés, quien, según el medio, está asesorando activamente a los oficiales superiores, adujo que en este punto, no se sabe qué podría ser el presidente el próximo mes, aunque estoy seguro de que los líderes militares uniformados tienen la cabeza bien puesta, la locura no tiene precedentes y las posibilidades son infinitas. Otros oficiales, consultados por el mencionado periódico, consideran que las posibilidades de que los jefes militares estadounidenses trabajen contra Trump para restaurar el resultado de las elecciones son cero, si bien, están preocupados de que el jefe de estado republicano pueda usar sus milicias privadas y progubernamentales para tratar de desestabilizar el país y hundir al ejército en una crisis. Aunque el jefe de estado saliente escribió el domingo en la red social Twitter que la ley marcial es igual a noticias falsas y sólo son más reportes malintencionados. En realidad, ante la negativa de Trump a aceptar su derrota electoral, sus asesores buscan cualquier forma de mantener al magnate republicano en la Casa Blanca. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.